Continuamos con las informaciones, varias centrales sindicales marcharon este jueves en demanda de un reajuste de sueldos de un 30% para los empleados públicos y de un 20% para los servidores del estado. Chris Lady Durán tiene los detalles directamente desde la torre empresarial donde los sindicatos de trabajadores depositaron un documento con sus demandas. Adelante Chris Lady, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tras los demandantes llegar aquí a la torre empresarial donde está ubicado el Canep, una dirección ejecutiva de las centrales sindicales depositó en esa dirección un documento contentivo con la propuesta de aumento salarial, la cual quedó pautada para revisión. La CNTD, la CENO y la CASA le estamos solicitando para que nos sentemos a la discusión de un diálogo transparente orientado a lograr un aumento general de salario. Mis superiores no se encuentran, pero yo con mucho gusto seré un canal para hacer la entrega de este documento que ustedes me están entregando. Continúan los reclamos de los trabajadores por un aumento salarial. Varias centrales sindicales protestaron este jueves frente al Consejo Nacional de la Empresa Privada para demandar un aumento del reajuste salarial. Es la continuación de un programa que las centrales sindicales hemos iniciado para lograr un aumento general de salarios y lograr que la economía del país se dinamice. Estas organizaciones piden un aumento de un 30% para el salario mínimo establecido y un 25% al reajuste salarial a los trabajadores que devengan hasta 50 mil pesos mensuales. Las centrales están haciendo una demostración, un día de trabajo, donde los trabajadores que están aquí, la mayoría, están actuando con permiso. Cuando nosotros arranquemos y actuemos con la masa trabajadora en la calle, los trabajadores, los empresarios van a sentir lo que significa la ausencia de ellos, de las empresas. Los demandantes dijeron que la situación en que viven actualmente es insoportable, la cual se ha agravado en los últimos meses con el alza desmedida de todos los artículos de primera necesidad. Según el muestreo hecho por las centrales sindicales, indican que el valor de la canasta básica para tres personas está por encima de 27 mil pesos mensuales. La Comisión Nacional de Salario tiene pautado para el próximo 25 de este mes una reunión con el sector empresarial y las centrales sindicales para discutir un posible aumento salarial. Esta es toda la información que tenemos desde la Torre Empresarial. Ahora pasamos con ustedes al SEC de Noticias. Muchas gracias, Chris Leidy. Bueno, y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral, aseguró este jueves que el sector empresarial está dispuesto a dialogar con el Comité de Salarios para realizar un aumento de sueldos. Manuel Díez afirmó que la situación económica de los empleados de los sectores público y privado amerita de un reajuste de salarios. Llegó el momento de hacer un ajuste en el salario mínimo en la República Dominicana. El empresariado ya ha dicho varias veces que estamos más que dispuestos a negociar el salario mínimo. De hecho, ya se convocó el Comité Nacional de Salarios. Nosotros saludamos esa convocatoria para empezar las discusiones. Aquí, sí, se ha demostrado algo en la economía dominicana que cuando sube el salario mínimo, todos los demás renglones suben. Y es, Cabral abogó para que las medidas que sean o que serán anunciadas por el jefe de Estado mejoren las condiciones de los altos precios de los combustibles para que se aplique un plan razonable de ahorro de energía. La población tiene grandes expectativas en torno al discurso que pronunciará hoy jueves el presidente de la República y que espera anuncie medidas que puedan paliar el alto costo de los combustibles y de los alimentos básicos, así como mejorar la situación general, aunque algunos entienden que será otro discurso más del presidente que se quedará en promesas. Otros, sin embargo, dicen esperar haya soluciones concretas a la crisis. Reudis Amador nos tiene más de esto en la siguiente historia. Los dominicanos, quienes en los últimos meses han padecido la subida exorbitante de los precios de los combustibles y de todos los productos de consumo básico, así como de todos los servicios, esperan con esperanzas el discurso del presidente Fernández. Algo positivo para el pueblo, que nos está llevando a Satanás prácticamente. Creo que tiene nuevas expectativas, pero tiene una carta abajo de la manga que tenemos que esperar. Que diga la verdad y que haga lo que tiene que ser. ¿Qué tiene que ser? Bueno, tú sabes que las cosas están todas, cada día más caras, hay más caras, hay más caras, y los combustibles más caros, tú sabes que la vida está cada día más para arriba. O decir que tiene que bajar la comida porque tú sabes que uno está viviendo una situación mala. O sea, los trabajos están difíciles. Otros ciudadanos no se muestran tan esperanzados y creen que será un discurso cargado de promesas que esperan se conviertan en realidad. Esto está feo, esta vaina según va, la gasolina subiendo, el gas subiendo, entonces se está yendo todo en gasto. Bueno, que baje el costo de la vida, que baje los combustibles, porque esto no está fácil para nosotros. Y es que la desesperación y el desaliento reina en gran parte de la población dominicana, ante el discurso que pronunciará esta noche el Poder Ejecutivo. Tiene que hablar porque tiene que darle solución. Vienen situaciones difíciles. Mira, yo creo que el presidente va a hablar al país, pero el presidente ya no dio un garrotazo el viernes, no aumentó cinco pesos a los combustibles. El discurso del presidente para mí no tiene una gran expectativa, porque el presidente ha anunciado tres veces un plan de ahorro y nunca se ha cumplido ese plan de ahorro. Ante las expectativas generadas por la locución del presidente Fernández, los dominicanos esperan que muchos de los problemas sociales y económicos comisen a resolverse a partir de esta intervención pública. Reud y Zamador, Noticias Telemicro. Legisladores de los partidos reformistas, social cristiano y de la liberación dominicana abogaron porque en el discurso que pronunciará esta noche el presidente Leónel Fernández no solo se quede en palabra, sino que se realice. El diputado reformista Máximo Castro Silverio y el peledeísta Gustavo Sánchez esperan que la locución del mandatario llene las expectativas de la población sobre la situación actual del país. El país está esperando un discurso, no puede ser un discurso. Debe ser una propuesta llena de, no de promesas, sino de realidad, que el país quede conforme con el pronunciamiento del presidente. Yo pienso que el presidente tiene que venir con una señal clara como ejecutivo, una señal clara de austeridad que debe ser cumplida. Pienso que debemos, en esta ocasión, debemos ser mucho más determinantes en los niveles de la disminución del gasto público del gobierno. El presidente Leónel Fernández hablará a las 8 de la noche de este jueves por medio de una cadena de radio y televisión para anunciar una serie de medidas de austeridad ante las salsas registradas por el precio del petróleo en los mercados internacionales, también en los alimentos, en el mercado internacional. La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes informó este jueves que no confía en que el presidente Leónel Fernández anuncie en su discurso de esta noche medidas que vayan en beneficio de ese sector. Azona Ores dijo además que aún así ese sector se mantiene esperanzado en que el primer mandatario implementará tarde o temprano disposiciones que permitan la mejoría de ese renglón de la economía dominicana. El vicepresidente de Azona Ores, Arturo Villanueva, manifestó también que ha tratado de conversar con el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, para que deje sin efecto el aumento de los impuestos a los matrimonios de extranjeros en el país. Al ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Asunto. Reconstrucción de la carretera Manzanillo-Copey. Distinguido ministro. Los residentes en la provincia de Montecristi reclaman la reconstrucción de la carretera que empalma a los municipios de Manzanillo y Copey en la frontera norte del país. El mal estado de esta vía dificulta el normal desenvolvimiento de las actividades productivas y cotidianas de esta provincia, por lo que sus habitantes expresan su indignación y esperan que el gobierno proceda a su total reparación cuanto antes. Atentamente, Noticias Telemicro. Un año después del asesinato de un contador aún no hay detenidos por el hecho. La familia pide justicia.